En aquel momento le dije adiós a los amaneceres. A las tardes de domingo. El hilo es tan fino que cuando menos lo imaginas puede romperse. Un solo segundo cambió todo mi mundo. Me miraba al espejo y veía a otra persona. Me protegí en lo más profundo de mi oscuridad. Y aún así no había silencio. Todo era ruido. Pero entonces... Algo cambió. Tardé unos meses en reencontrarme a mí misma. Y al fin... Volvió la paz. Volvió el silencio. Porque... Cambiaron mi vida. Cambiaron mi vida. La guerra... Una guerra... La guerra... Y peguaron mi vida. No hay tiempo. No hay tiempo. Gracias por ver el video.